Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo programa de integrados y conversaciones integradas por el aire de la radio de la Universidad Nacional de la Matanza en nuestra temporada número 11. Un placer recibirnos, nos vamos acercando a fin de año, nos vamos acercando a los últimos programas, pero todavía tenemos tela para cortar con integrados y con nuestros invitados de corte internacional para hoy hablar de las relaciones públicas y las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Vamos a hablar de todo este gran universo en el cual puede desempeñarse el futuro licenciado en relaciones públicas y los relacionistas públicos, y que es un nicho muy interesante de trabajo, sobre todo articulando lo que tienen que ver hoy las redes sociales, los medios digitales, así que vamos a estar hablando de todas estas experiencias con nuestros invitados que de eso saben y mucho. Antes, como siempre, te doy la bienvenida a todo el equipo de integrados, Angélica Álvarez, Mariela de la Voz y Dayana García en la producción. Maximiliano Grandoli está en la edición y puesta al aire. Hoy, Luciano Galperín, que nos escucha a presentarlos todos los programas, pero hoy está con nosotros de invitado también, así que un placer tenerte, Luciano. Ya te vamos a presentar con todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y mi nombre es Florencia Romano, Instagram, Facebook y Twitter arroba integrados RU. Por YouTube nos buscás como Conversaciones Integradas Sumlam y a través de la radio de la universidad nos escuchás en vivo en cualquier parte del mundo donde estés hasta las 10 de la mañana, www.fm891.com.ar. Dicho todo esto, saludo como siempre a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Secretaría de Medios que hace posible que estemos ya hace 11 años acompañándote con integrados. Vamos a recibir ahora sí a nuestros invitados. Vamos, cada vez que hablamos de relaciones públicas estamos con Melody Galanti, magíster en Políticas Públicas, diplomada en Políticas Públicas para el Desarrollo Local y Regional y licenciada en Relaciones Públicas. Se desempeña como docente de Locución y Oratoria, es integrante de la Dirección de Graduados y es coordinadora de la Licenciatura en Relaciones Públicas y la Tecnicatura en Ceremonial y Protocolo de nuestra universidad. Melody, un placer recibirte. ¿Cómo estás? Hola Florencia, ¿cómo estás? Hola a todos nuestros invitados. Como siempre, un gusto estar en estos programas. Bueno, hoy con un tema mega interesante, así que vamos a disfrutar mucho este programa sin dudas. Seguro que sí. Gracias Melody. Como siempre, ya que estamos presentando en la localía, vamos a saludar a Luciano Galperín desde la Universidad Nacional de La Matanza, también especialista en comunicación digital por la Universidad Nacional de La Plata y licenciado en Relaciones Públicas por la ULAM. Se desempeña como docente en la Universidad Católica Argentina y en nuestra universidad. Es miembro de nuestro querido equipo de conversaciones integradas y además de Riumso, la revista de investigación de humanidades y ciencias sociales de nuestra universidad. Es consultor en comunicación y relaciones públicas para PYME y otros organismos. Luciano, un placer recibirte y hoy tenerte como invitado. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Flor. ¿Cómo estás? A todo el equipo también. Muchas gracias. Hoy, la primera vez en este formato virtual, participando de este producto que tanto queremos. Así que muchas gracias por la convocatoria, Melody y todo el equipo. Así que vamos a hablar un poquito de este tema que está muy bueno. Gracias, Luciano. Un placer. Vamos a recibir desde Colombia a Lady Paola Armirola Garcés. Es comunicadora social por la Universidad de Cartagena. Es máster en desarrollo social por la Universidad del Norte de Barranquilla. Máster en humanidades y ciencias sociales. Mención en ciencias de la educación por la Universidad de París. Y doctora en comunicación audiovisual, publicidad y relaciones públicas por la Universidad Complutense de Madrid. Sus líneas de investigación son desarrollo social, comunicación corporativa, cultura y el acceso y uso de las TIC en las empresas y su relación con las comunicaciones y la transformación digital. Es además investigadora del grupo Innova Docencia de la Universidad Complutense de Madrid y coautora de la comunicación digital en las micro y pequeñas empresas. El caso del sector cultural del Departamento Colombiano de Bolívar. Un placer, Lady, recibirte. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Florenci. Muchas gracias a todos a la universidad. Estoy encantada de estar aquí acompañándolos. Un saludo también para los invitados. Gracias. El placer es nuestro. Vamos a recibir desde España a Lisa Irene Haninen. Espero que esté bien dicho así. Si no me vas a corregir, Lisa, por favor. Es doctora en publicidad y relaciones públicas, máster en comunicación corporativa y publicitaria, licenciada en publicidad y relaciones públicas por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora e investigadora del Departamento de Teorías y Análisis de la Comunicación en la Facultad de Ciencias de la Información. Tiene más de 20 años de experiencia en proyectos de investigación aplicada y comunicación referentes a la responsabilidad social corporativa, a la imagen corporativa, a organismos internacionales y a ONGs. Es coautora de oportunidades y retos para la comunicación integrada y comercial en redes sociales de mensajería. Los casos WhatsApp y WeChat. Un placer. ¿Cómo estás? Bienvenida. Encantada de estar aquí y un saludo aquí. Bien, te estamos. Ahí está. Te recibimos con un poquito de delay y vamos a ver si podemos mejorarlo. Si no, vamos a ir viendo a lo largo de la conversación, pero esperemos. Ahí te escuchamos el saludo. Así que en un ratito seguimos presentando y vamos a conversar más en profundidad. Desde Ecuador recibimos a Walter Nava Solmedo. Es doctor en Ciencias Administrativas por la Universidad Nacional de San Marcos, Lima, Perú. Es magíster en gestión de empresas universidades de las Fuerzas Armadas. Es posgraduado internacional en dirección estratégica por la Universidad de Belgrano de Buenos Aires. Es ingeniero comercial en la Escuela Superior Politécnica del Ejército. Y magíster en educación por la Universidad Técnica Particular de Loja. Para académico del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ecuador, CAESES. Y desarrollador de emprendimientos innovadores para países emergentes por el Tecnológico de Monterrey. Es gestor virtual de programas de incubación empresarial certificado por 1551 de Perú y por España. Y es coautor del artículo Percepción de la Responsabilidad Social Empresarial en las pymes del sector manufacturero del Ecuador. Un placer recibirte, Walter. Muy bienvenido. Gracias, Florencia. Gracias al equipo que tuvo la gentileza de invitarme a esta reunión de hermanos hispanoamericanos. Me siento muy contento y un saludo desde el país de la latitud 0 de Ecuador. Gracias. Un placer recibirte para nosotros, Walter. Y recibimos desde Colombia a Caterin Paola Castro Molina. Es doctora en ciencias políticas, especialista y magíster en docencia e investigación universitaria, comunicadora social y periodista con énfasis en comunicación organizacional y diplomada en gerencia de la comunicación estratégica. Investigadora en el grupo de investigación Códice de la Universidad Sergio Arboleda, Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación, Capítulo Colombia y del Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos del Congreso de la República de Colombia. Es miembro además de la Red Académica de Comunicación en las organizaciones, docente universitaria en pregrado y posgrado y autora de libros sobre la comunicación estratégica y la cultura organizacional, la apropiación de las TIC, las radios comunitarias, la memoria histórica, educación y tecnología, resiliencia y didáctica. Es coautora del artículo comunicador, estratega integral, un entrenamiento de acciones directivas, consejeras y gerenciales en el desarrollo de consultorías a pymes. Un placer, Katherine, recibirte. Bienvenida. Un abrazo grande para todos, para este bonito panel que se encuentre aquí. Y de acuerdo con Walter, es un abrazo, digamos, de hermanos de muchas fronteras que hoy se unen en este programa, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Vamos a comenzar a dialogar en unos segunditos. Les pido 30 segundos nada más. Ya vuelvo con ustedes. Bueno, ahora sí empezamos a dialogar sobre el programa de hoy. Tiene que ver, Melody, con las relaciones públicas y las pymes. Este sector que realmente es muy importante y es un nicho de trabajo y de desarrollo de los futuros profesionales y de los profesionales en las relaciones públicas, pero como siempre, obviamente, estamos allí haciendo academia para los futuros egresados. Pero bueno, obviamente, la necesidad de las pymes también de, a veces, optimizar costos, recursos y demás, pero cuán importante es la estrategia comunicacional para el desarrollo también de la pequeña y mediana empresa. Así que es muy importante la visión que pueda darle el relacionista público a este sector. Sí, la verdad, Flor, súper contenta que hoy estemos trabajando este tema. Si bien siempre desde el programa tratamos de buscar temáticas nuevas o nichos donde los presentes y futuros profesionales se puedan desarrollar, sin duda es que las pymes son un lugar increíble, muy fructífero, porque uno puede tener la experiencia de su primer trabajo, quizás muchos estudiantes y graduados nuestros emprenden su propia consultora. Así que creo que este programa de hoy, sin dudas, es de escucha obligatoria para todos los estudiantes que quizás están con esa duda de, bueno, cómo puedo dar mis primeros pasos, ganar experiencia también. Las pymes son lugares muy fértiles para esto, ¿no? Precisamente a veces por esta dificultad de no contar quizás con el gran presupuesto que uno puede llegar a tener en una mega empresa, lo cual desarrolla la creatividad del poder utilizar otro tipo de herramientas y también de autogestionarse. Y hay tanto para hacer, porque quizás no hay un desarrollo previo y eso hace que, bueno, todo lo que uno haga también aporta un montón. Así que creo que hoy vamos a escuchar un poco las perspectivas de grandes profesionales y de qué pasa también en otros países, ¿no? Con respecto a esto. Claro, qué importante, ¿no? Justamente ver también cómo está situada esta temática en otros países, algunos muy cerquitas y otros tan distantes, y sobre todo poner en contexto, ¿no? Porque a veces la realidad también condiciona muchísimo el tema de los desarrollos que se puedan hacer en cuanto al económico, en cuanto a con qué presupuesto cuenta a veces esa empresa, o cuál es el foco, ¿no? Donde hay que comunicar y todo eso, bueno, son estas oportunidades y estos retos que detectan tanto y tan bien con sus análisis los relacionistas públicos. Si te parece, Elisa, me gustaría ver si ahora podemos escucharte bien y comenzar con vos desde España para que nos cuentes un poco cómo es el desarrollo del relacionista público allí en España, teniendo en cuenta las pequeñas y medianas empresas. Bueno, aquí en España realmente de las empresas que tenemos el 97% son pymes, es decir, que acá hay empleo en ese sector en comparación con las empresas multinacionales y muchísimas oportunidades para los jóvenes licenciados o aquí en España decimos graduados en comunicación o graduados en relaciones públicas. También cuando hablamos de pymes estamos hablando de empresas de menos de 250 empleados, entonces el departamento de relaciones públicas suele ser unipersonal, es decir, que en pymes suele ser una persona que se hace cargo de todas las tareas de comunicación. Y también muchas veces, más que de relaciones públicas estratégicas, hablamos más bien de relaciones públicas tácticas, o sea que cabe, hay espacio de mejora en la función de relaciones públicas en España, pero que ofrece un mundo laboral apasionante y muchas oportunidades para los jóvenes. Totalmente. Katherine, te veía ya sintiendo lo que decía justamente Elisa, porque es así, ¿no? Es un lugar para abordar sin duda, y como decía Melody recién, quizás muchas veces la primera puerta al mundo profesional. Así es. En el caso particular, en nuestra Escuela de Ciencias de la Comunicación tenemos un laboratorio de estrategias en comunicación. Y este laboratorio de estrategias en comunicación, la población objeto de estudio son las pymes, ¿ya? Que en el caso colombiano, Melody me va a fortalecer un poco más más adelante, es muy tímido el desarrollo de las relaciones públicas al interior de éstas. Entonces, es un escenario propicio para que los estudiantes, que se inician en el proceso consultor, que se inician en el desarrollo puntual de las estrategias, encuentren allí un nicho perfecto para abordar. Y nosotros, en nuestro laboratorio de estrategias en comunicación, lo desarrollamos a partir de dos acciones. La primera de ellas es el GDA estratégico, que es la gestión del reconocimiento estratégico, es decir, un diagnóstico inicial. Luego, un direccionamiento estratégico de la comunicación, en donde planteamos unas estrategias que se convierten en tácticas con sus indicadores, presupuesto. Y, por último, una administración del sostenimiento estratégico, en el cual se vuelva cíclico y uno haga una autoevaluación pertinente. Entonces, esto es lo que se les aplica a las pymes. Hemos tenido, digamos, un abordaje amplio desde el año 2020, que inicia, por supuesto, la pandemia, infortunadamente, pero en el que nosotros pusimos en marcha este proyecto, laboratorio de estrategias en comunicación, para aplicar lo que nosotros denominamos el MEC. Es un método estratégico comunicacional en donde los estudiantes aprenden en 16 pasos a desarrollar una consultoría en comunicación digital a las pymes. ¿Y por qué 16? Porque son 16 semanas académicas. Ya no sé si de pronto en España o en Argentina es igual. Más o menos estamos igual, sí. Entonces, eso es fantástico porque el estudiante cada semana tiene dos horas teóricas y dos horas prácticas, en el que bajo una metodología BOTCAM, ellos van desarrollando un proceso estratégico, en el que, por supuesto, las relaciones públicas están a la orden del día, porque es el escenario en donde el empresario pyme más se encuentra de dónde agarrarse, de dónde sostenerse para poder entablar un diálogo con los públicos. Entonces, me parece maravilloso este escenario porque podemos colocar puntos comunes en lo que desarrollamos y, por supuesto, para que esas pymes sean beneficiadas. Claro, totalmente. Qué interesante esto que decís, Katherine. Me gusta mucho esta sistematización, esta metodología de las semanas, ¿no? Y con estas palabritas para poder recordar cada uno de los pasos. Me parece muy interesante porque siempre, también a los que ejercemos de docentes, nos ordena, nos gusta y estamos ahí con algo bien, de fácil recordación, ¿no? Bueno, después nos vamos a seguir metiendo en cada uno de sus escenarios para que nos sigan aportando y contando lo que pasa en cada uno de estos países. Les cuento a nuestros oyentes que hoy estamos dialogando con la gente de la licenciatura y las relaciones públicas, hablando de relaciones públicas y pymes, pequeñas y medianas empresas, y cómo los relacionistas públicos, futuros licenciados, graduados o los que ya lo están, encuentran allí un gran lugar para empezar a meterse en el mundo profesional. Estamos conversando con nuestros invitados de España, de Colombia, de Argentina, obviamente, nuestra localía también, y desde Ecuador, como nos decía Walter hace un ratito. Bueno, vamos a seguir haciendo este paneo, si les parece. Ledi, vos, justamente ahí que compartís un poco país con Catherine, podés justamente profundizarnos un poquito más. Además que se la ve muy joven a nuestros oyentes, pero muy, muy, muy informada. Gracias. Sí, sí, siguiendo con la idea de Catherine, concuerdo, creo que en Colombia todavía estamos en esa transición, sobre todo con las pymes, de comprender un poco cómo funcionan las relaciones públicas en las pequeñas empresas, sobre todo en las microempresas, porque estamos todavía en este proceso de la transformación digital, de cómo realmente la tecnología está aportando a esa comunicación, y como hoy ya no podemos hablar de las comunicaciones sin pensar en las TIC, entonces yo creo que es un poco esa la reflexión que podría hacer, no solamente en Colombia, yo creo que en general en todos los países, la comprensión que tiene el empresario, porque por lo general quien abre o quien tiene una pyme es un emprendedor, una emprendedora, y este tipo de personas necesitan saber que este equipo con el que tienen que contar tiene que estar sobre todo muy bien formado, y creo que ese es uno de los temas principales que nosotros estaremos tocando aquí, pero concuerdo con Catherine, me encanta además la metodología que plantea, y creo que como para abrir un poco ese debate que eventualmente todos discutiremos también esa función multitarea del relacionista público que tiene que hacerle frente a lo comercial, al marketing, a las ventas, a las relaciones públicas y a las comunicaciones en general, es lo que hace que de alguna forma todavía tengamos, tímidos, tengamos esa mirada tímida sobre abordar por completo la importancia de las relaciones públicas. Claro, totalmente, esto del multitasking, y de realmente estar un poco en todos, y de lleno la época de pandemia, sin duda puesto sobre el tapete, muchas cuestiones estas que mencionaba Ledi recién, de las TIC, ya sin pensado, no justamente abordar desde lo digital toda la cuestión de una estrategia comunicacional, de lo que sea una pyme, Luciano, de eso sabés, y mucho, pero bueno, justamente en cuanto a las redes y en cuanto a este canal tan importante de comunicación en el que se han convertido todas las que son estrategias mediadas por tecnologías, sin duda allí es muy importante el rol y la visión y la formación que tenga el relacionista público en este tema. Sí, absolutamente, venía escuchando lo que iban conversando acá las colegas del panel y lo que agregabas vos, Flor, que es justamente lo que estaba pensando en ir comentando, porque justamente también en nuestro país, acá en Argentina, tenemos un gran porcentaje de empresas que son pymes y que son incluso impulsadas también en la pandemia, ni hablar, un montón de empresas que son una, dos o tres personas y ya por suerte desde hace varios años esas microempresas, que incluso son más chicas que una pyme, porque las pymes a veces tienen una estructura un poco más grande, pero a veces son microempresas, apuestan a la comunicación porque saben que desde ahí pueden potenciar justamente ese lugar. Y la comunicación digital viene a resolver un poco eso por un tema principalmente de presupuestos. Nosotros sabemos que la comunicación digital es muchísimo más económica que cualquier medio de comunicación tradicional, con lo cual encuentra esa beta. Ahora, también hay una realidad que es muy importante que ese rol sea ocupado por alguien de relaciones públicas, alguien que se dedique a este campo específico, por esto que también charlaban recién, ¿no? Es un profesional que está muy dotado para poder hacer muchas cosas a la vez. Y principalmente poder investigar y saber cuál es ese público al que se dirige, porque todas las pymes, por más que sean empresas chicas, van a ser muy específicas en muchas oportunidades. Entonces, la selección de esas herramientas, la selección de todas las tácticas que pueden llegar a usar para que esa comunicación sea más efectiva, es muy importante. Es cierto que muchas veces se suele trabajar y también eso que está bueno, que en nuestra universidad se ve mucho, porque también me sentía identificado con lo que comentaba Katherine, en una de las materias que damos acá, que es comunicación y imagen institucional, trabajamos de la misma forma. Durante todo el cuatrimestre vamos trabajando con casos reales y ahí los chicos pueden ir desarrollándose y probar la experiencia de consultor. Que justamente las consultoras son una gran salida laboral para nuestra carrera y son también pymes. O sea, terminamos trabajando de pyme a pyme, que es un modelo de salida y de práctica profesional que encuentran los chicos como yo, desde estudiante, hasta después de recibirse. Así que eso es súper interesante y está muy bueno. Me interesa mucho saber que en el mundo se está como vinculando de la misma forma, ya desde la docencia. Claro, totalmente. Súper interesante esto que agregás, Luciano, recién. Walter, contanos un poco el panorama allí en Ecuador. Gracias, Florencia. Eso es lo malo de intervenir al último porque ya todos mis colegas ya lo hicieron. Pero bueno, quiero un poquito actualizarles, ¿no? Nosotros ocupamos, antes de la pandemia y considero que todavía lo seguimos haciendo, el segundo lugar en Latinoamérica, después solamente de Chile, como un país emprendedor. O sea, si hoy tuviéramos un mundial de emprendedores, Ecuador sería el vicecampeón. Pero así como nosotros somos muy creativos, innovadores y abrimos negocios, también tenemos un alto índice de que también cerramos negocios. Y eso de alguna manera pensaría que el diagnóstico está en que falta informarle al emprendedor en áreas de la administración para poder que su modelo de negocio sea sostenible. Una. Y segundo, que el emprendedor empiece justamente a alinearse a buscar el emprendimiento por oportunidad y no por necesidad. Entonces, ahí encontramos la pasión que un emprendedor tiene, la residencia, la constancia y lo va a vencer. Interesante el medio de las relaciones de comunicación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos ahora en los actuales momentos con un nuevo consumidor digital. Estamos hablando de nativos digitales de los milenios, ¿no es cierto? O de los Z. Yo tengo un nieto de tres años que es Z. Entonces, miren, ellos son los actores en los actuales momentos y los protagonistas de adquirir un producto y un servicio. Entonces, por ahí les vamos orientando. Nosotros tenemos igual un hub aquí en la universidad donde hacemos permanentemente trabajos con los famosos del editor pitch. Y es de ver la creatividad de los jóvenes cuando les formamos como emprendedores que están ubicando lo que mis colegas decían, en redes sociales. Si queremos ganar experiencia y una buena experiencia, lo vamos a subir a Instagram, ¿no es cierto? Y bueno, cada una de esas redes tiene su función específica. Entonces, así nos estamos moviendo acá en mi país. Claro, totalmente. Esto es muy interesante, Walter, lo que decís porque es un eterno dilema también para todos los que compartimos la educación, ¿no, Melody? También y hablo para todos. Pero esto de la actualización permanente, hay una cuestión de que, bueno, no es que uno terminó, se recibe, listo, soy graduado y ahora, no, es el conocimiento para la vida, ¿no? Y para todo lo que va sucediendo. Sin embargo, y ahí dejo esta pregunta también para que empecemos, hay cuestiones que son básicas y que van a perdurar en el tiempo y que los futuros relacionistas públicos deben saber manejar y deben aprender y después veremos con qué herramienta digital o en qué sector puede hacer más o menos mella. Pero, por ejemplo, Melody, enseñar cuestiones que tienen que ver básicamente con una estrategia de comunicación, cómo diagnosticar lo que decía Katherine y demás, son cuestiones que van a trascender las épocas y que tienen que ver con justamente lo disciplinar y lo único de la profesión. Sí, sin dudas. En ese sentido, creo que hay algo súper interesante para aclarar que muchas veces a nosotros desde la academia nos pasa, ¿no? Que no se encuentra que hay un curso de un mes donde te enseñan a manejar, digo, las redes y ya está, con eso uno puede ir a trabajar. Sin desmerecer, digo, toda capacitación tiene obviamente su valor, pero es muy diferente, digamos, la formación lógicamente que uno recibe en una carrera universitaria, no solo porque eso te permite desarrollarte en el mundo de la investigación, de la ausencia, de las actividades de extensión, sino porque, como vos decís, hay cuestiones mucho más estratégicas y no tácticas, como decía un poco Katherine, ¿no? Esta gran diferenciación. Creo que solamente una persona que quizás hace una carrera, que logra, digamos, atravesar un montón de instancias, materias, disciplinas diversas, ¿no? En una carrera pensaba en lo que decía Luciana, nosotros en la carrera tenemos formación de distintas disciplinas, desde el marketing, desde la publicidad, de cómo interactuamos también con otras disciplinas de la comunicación, de las ventas. Y sin duda es que eso hace una formación integral de un profesional. Por eso también ahí hay un problema, ¿no? A la hora de salir a vender nuestros servicios como profesionales. Muchas veces en las pymes quizás hay un poco de resistencia, sobre todo en las empresas que son quizás familiares, donde hay, como ustedes bien decían, quizás las nuevas generaciones son las que empujan para decir, bueno, la empresa tiene que ir hacia tener redes sociales, hacia manejarnos en un canal de venta digital. Y quizás tenés tres generaciones donde está el que inició la empresa en otro mundo completamente distinto, donde ni siquiera existía quizás hasta una página web. Y de repente uno le quiere vender un servicio donde va a hacer algo absolutamente intangible, como es el manejo de la imagen, esta segmentación de los públicos, cómo manejarnos con los mensajes claves. Y quizás para una persona que desconoce toda esta información, es como que está contratando un servicio que en realidad no lo ve, no lo toca. Y creo que ahí hay que ser muy estratégicos a la hora de poder contar a una empresa, o bueno, en este caso obviamente a una pyme, cuál es exactamente el servicio que nosotros podemos ofrecer. Hasta digo esto desde una recomendación para los profesionales actuales y futuros que nos están escuchando, de poder decir, bueno, tengo indicadores, tengo una forma de medir, de mostrarte lo que estoy haciendo. Generalmente me ha pasado incluso desde la experiencia que al principio había como una cuestión de que no te querían contratar porque no entendían lo que ibas a hacer. Y después de un tiempo pasaba que nos decían, bueno, todavía sigo sin entender lo que hacen, pero hay cosas que funcionan mejor. Digo, la satisfacción del cliente. Hay un montón de indicadores que nos mejoraron, la visibilidad, la cantidad de clientes que tenemos y en definitiva, bueno, ahí está esta cuestión de poder, quizás a través de toda la formación interdisciplinaria que nosotros tenemos como profesionales, de poder demostrarla, ¿no? Hay que ser bastante astutos para poder vendernos, ¿no? Muchas veces esta gran dificultad que tienen las relaciones públicas de que saben muy bien comunicarlo de lo de una organización, lo de una empresa, pero no sabemos comunicar lo propio y creo que ahí hay un gran desafío de los profesionales y de la academia, sin dudas. Totalmente. Con esto que traías a colación, Melody, Lisa, quería preguntarte justamente, específicamente en esto de las redes sociales de mensajería, ¿no? Vos analizaste los casos de WhatsApp, de WeChat y justamente ahí como estrategia de comunicación y todo lo que hoy hacemos a través de, ¿no? Uno linkea algo y ya lo lleva al WhatsApp para que puedas preguntar más rápido por ahí, ya están los bots predeterminadas con algunas respuestas. Bueno, a ver, contanos un poco este lugar que también está pensado, diseñado y sostenido, como decía Katherine, también en el tiempo por un equipo, en este caso, por ejemplo, de relaciones públicas. Sí, bueno, gran parte de la conversación en relaciones públicas actuales es conversación social en las redes y la verdad que hay una tendencia cada vez más creciente de redes sociales más integradas con mayores funciones, como puede ser el caso de WeChat, la red china, que es mensajería, es plataforma comercial, es plataforma para noticias, es chapeo, es todo en uno, ¿no? Y entonces, en las redes sociales de origen occidental, pues es una tendencia que está llegando. Y cuando hablamos de las redes sociales, también estamos hablando de storytelling, que cada vez es más importante para las marcas, saber contar su historia, saber manejar la imagen, la notoriedad y la reputación. Y luego hay un tema emergente que al menos aquí en España se habla mucho, que es la escucha social, saber escuchar las redes sociales, saber lo que quiere nuestro público, lo que quieren diferentes audiencias, incluso aprender acerca de las herramientas, como pueden ser Metricool o Social Plate, que son técnicas que se hacen cada vez más necesarias dentro de la universidad, incluirlas en la docencia. Porque no cabe duda que todos nos tenemos que actualizar constantemente respecto a las redes sociales, es decir, que hay cambios en la forma de comunicar y también creo que es importante recordar que no se trata solo de estar presentes, sino que todo lo que comunicamos en redes debe de ser comunicación estratégica, no meramente táctica, técnica, sino estratégica. Claro, totalmente. Encontrar el para qué y con qué sentido voy a comunicar lo que quiero comunicar. ¿No, Ledy? Ya que estamos en tema de redes y demás, vos también ahí nos podés ir comentando un poco sobre algunos de tus artículos que tienen que ver con esto, con la presencia en la web, justamente, y el manejo de la comunicación a través de la web de muchas empresas o de diferentes sectores, porque también podemos encontrar pequeñas pymes que no siempre tengan un fin de vender algo, sino también de ofrecer algún tipo de servicio. Sí, precisamente dentro de las investigaciones que he realizado, un poco lo que decía Lisa, que se trabaja con los servicios de mensajería, con WeChat, en el caso de China, pero hay una cosa que yo descubrí que me parece muy interesante y es el acceso, porque normalmente siempre investigamos el uso, pero no siempre el acceso, en el caso de las pymes, es posible. Es decir, aunque puedan acceder a internet, aunque puedan acceder a este tipo de plataformas, el uso es otra cosa. Muchas veces, y sobre todo en los países en desarrollo, sobre todo en Latinoamérica, se encuentran con el gran problema de la falta de conectividad, porque normalmente estamos haciendo investigación en las ciudades, pero recordemos que también está la parte rural, recordemos que incluso en las ciudades esos problemas de conectividad se reflejan justamente en esa productividad o en esa falta de uso, porque cuando ya hablamos del uso de la tecnología, implica que sepan manejar toda la parte de contenidos, que sepan usarla para el fin que quieren usarla. Yo encontraba, por ejemplo, en la investigación que hacía con el sector de Bolívar en el departamento de Colombia, pues básicamente que habían empresas que tenían todas las redes sociales, pero que las actualizaban una vez cada año. Entonces, allí, en términos de relaciones públicas, hay una falla y hay que entender un poco eso, la relación que hay entre acceso, entre uso y cómo realmente todas esas redes sociales y todas las plataformas que nosotros estamos utilizando tienen para la empresa un beneficio. Claro, totalmente. Luciana, vos justamente también, ¿no? Investigás y conoces mucho sobre esto de la accesibilidad, ¿no? Esto que comentaba Ledy y justamente la importancia de la accesibilidad además del uso. Sí, completamente. Acá, por lo general, nosotros también sabemos trabajar con este tema de la importancia de la estrategia, ¿no? Porque, como decía recién, claramente una red social que tiene una actualización anual o semestral o incluso mensual es un desperdicio porque es darle otro tipo de uso a esa herramienta que no, que es dialogar, ¿no? trata de buscar una conversación para poder obtener esa información y poder escuchar al público que está del otro lado y ver qué necesita. En el campo de las pymes muchas veces que viene un poco de la mano lo que comentaba recién Melody, por lo instantáneo que se necesita, por ser que es un recurso que la pyme como es chico lo valora más, ¿no? en la contratación y demás, muchas veces se termina confundiendo un poco el rol de relacionista público con nuestros primos, digamos, de marketing y demás, son acciones que requieren otro tipo, ¿no? Nosotros si bien trabajamos sobre comunicaciones de marketing no siempre son el diseño, ¿no? de una promoción, de un descuento, entonces ahí en eso que se necesita, bueno, ver el resultado rápido muchas veces está como sobrepuesto. Por eso está muy bueno ver este tipo de herramientas como las de mensajería que comentaban recién las colegas, todo lo que tiene que ver con el mailing, los newsletters para el tema de fidelización, acá en Argentina sigue funcionando muy bien, ¿no? La fidelización con los clientes, los programas que nosotros podemos hacer de fidelización por esos medios y de que las redes sociales sean un espacio donde nosotros podemos generar diálogos, ¿no? Si no, no tiene sentido contar historias, poder hacer tirar ideas o cuestiones que sean impulsos para que los propios públicos terminen de contar también esa historia con nosotros a partir de su experiencia. Entonces, eso es algo que en el campo, en nuestro ámbito, sobre todo acá en lo local, funciona bastante y es como una salida para decir, bueno, un poco vamos a ver resultados, vamos a tener diálogos, vamos a tener consultas y también vamos a tener información, que eso nos sirve mucho. Totalmente. Estamos charlando hoy con la gente de la licenciatura en relaciones públicas de la universidad junto con colegas de diferentes partes del mundo sobre las relaciones públicas y las pymes. Katherine, ya voy con vos, Walter también para una pregunta específica sobre su campo, pero les pido que ya vayan pensando sus conclusiones finales porque cada uno va a tener unos minutos para poder ir diciendo lo que quiera dejar dicho del programa de hoy. Yo mientras te cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad de FM 89.1 www.fm891.com.ar y si no, después nos buscás en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlamp y allí tenés acceso a todo el material del 2020, 2021, 2022 para escucharlo cuando quieras. Además, conocés a nuestros invitados en nuestro formato audiovisual y tenés material de acceso para que puedas descargar y seguir profundizando sobre las temáticas. Así que es un planazo que no podés perderte si te interesa el tema de las relaciones públicas y las pymes. Estamos conversando con nuestros invitados de diferentes partes del mundo hoy. Katerin, sumado a lo que decía Ledi, a lo que decía Liza, a lo que decía Melody, Luciano recién también y aprovechando tu expertise en esta cuestión más de la academia, hablás vos de un comunicador estratégico integral y justamente el entrenamiento de diferentes acciones, directivas, gerenciales y demás en las consultorías que se les dan a las pymes donde imagino que estarán todas estas recomendaciones y estos pasos a seguir en nuestros relacionistas públicos. Sí, hay que, digamos, hablar de esa gerencia, de ese comunicador estratégico integral. Citando a Daniel Chason, por ejemplo, él habla de los seis activadores de la estrategia y un gerente de comunicación se utiliza estas seis estrategias y si las activa, por supuesto, en las empresas tendría, vamos a decirlo, un compendio genérico de una estrategia general de comunicaciones alineado a las relaciones públicas, imagen corporativa, identidad corporativa, vínculos de comunicación, el propio ejercicio comunicacional de la empresa, la cultura organizacional y la personalidad. Entonces, con estos seis activadores de la estrategia, el estudiante de semillero de consultoría en comunicación ya tiene un paneo general de cómo puede activar la estrategia al interior de la organización. Eso le permite a él identificar necesidades digitales, ¿verdad? En el caso de la escala de Maslow es pertinente y es muy importante, ¿sí? Que él adopte esta escala a la organización. Hablaban ahorita de ejemplos de que hay empresas que en sus gerencias tienen una poca utilidad de las redes sociales. Sí las tienen, pero las utilizan muy poco con una, digamos, aplicabilidad de la tecnología baja. Podríamos decir con muchísimo respeto, por supuesto, que hay un analfabetismo digital por parte de esos gerentes de las pymes. ¿Por qué? Porque vienen de una generación donde no utilizaban mucho las tecnologías, que es nuevo para esos gerentes utilizar, digamos, un smartphone, una red social. Entonces, ahí es donde debemos iniciar el análisis, ¿verdad? ¿Quiénes son esos gerentes de las empresas? ¿Quiénes son las personas que están al tanto de la comunicación? Otro aspecto puntual es la transversalidad y la interdisciplinaridad de la comunicación con la publicidad y el marketing. ¿Sí? Son tres fuentes poderosas en las cuales las pymes pueden soportarse. Entonces, hay que mirar de pronto el mensaje general que quiera enviar la organización frente a lo cualitativo que me gusta a mí la publicidad y frente a lo cualitativo que me gusta a mí la parte del marketing. ¿Sí? En donde yo pueda diferenciar qué es lo que necesito con lo que dije anteriormente en la escala de más lo digital para poder en marcha esa gran estrategia de los seis activadores. ¿Sí? Y yo pueda de manera, digamos, sucinta ir poco a poco aplicando las tácticas. ¿Verdad? Entonces, ahí yo tomo, digamos, esa gerencia de la comunicación digital. ¿Verdad? Adaptándola a los nuevos, digamos, nichos emergentes porque hay comunidades. Entonces, es allí donde yo puedo saber si el storytelling me sirve a mí aplicarlo dentro de mi empresa. ¿Verdad? O si de pronto una táctica a través de WhatsApp Business para juntar catálogo, para tener chatbots, también me puede, digamos, diferenciar. Y es allí donde yo aplico de manera estratégica algo que ya he repensado para una empresa. En donde hay una otredad vigente. Es decir, me coloco en los zapatos de ese gerente de qué es ese anhelo, ese sueño que desea para su organización. ¿Cuál es la memoria histórica de esa empresa también? Porque eso es importante decirlo. Es decir, cuándo se originó la empresa, cómo se ha mantenido en el mercado, qué pasó con esa empresa en pandemia. Y a partir de allí mirar, digamos, la emotividad de la comunicación que es muy importante. Y eso permite, por supuesto, que existan conexiones y vínculos de valor que es uno de los activadores de la estrategia que, por supuesto, Daniel Chaison pone al orden del día para tener un mapa estratégico y poder controlar, tener un poder sobre la comunicación dentro de esa organización. que se aplica para las grandes empresas pero que queda muy bien para las pymes. Porque las pymes son como un bebé en crecimiento, vamos a decirlo de esta forma, que da paso a paso, que es un proceso que debe divulgarse, que debe comunicarse, que uno debe hacerse amigo de la prensa para poder contar esa historia, lo que decíamos ahorita, la memoria histórica de la empresa, ¿verdad? Y cómo a través de esa historia se pueda ser motivo de un free press. Nosotros tenemos alrededor de 100 empresas a las cuales le hemos hecho consultoría aquí en el laboratorio de estrategia en comunicación y hubo un caso muy particular de una empresa de costeños, yo me encuentro en Bogotá en estos momentos, pero la pandemia, como los estudiantes se fueron a sus ciudades de origen, permitió que pudieran utilizar en el ejercicio pymes de todas partes del país y justamente acá en el centro del país unos costeños hay un producto que se llama el caquelle, ¿verdad? Que se hace con el manano y que es un producto muy típico de la costa, pero ellos abrieron tienda en plena pandemia aquí en Bogotá y por supuesto fue creciendo porque hay una comunidad, hay un nicho de costeños fuerte aquí en el centro del país. Fue también meritorio, no sé si para decirlo, se llama Su Majestad del Calleje, así se llama la empresa, que el canal de televisión y el noticiero del país, Caracol Televisión, sacó una, una, digamos, una sesión dentro del noticiero para fortalecer a las pymes y ellos fueron sacados al aire como un caso de éxito de una pyme que estaba sobreviviendo en un pandemia. Entonces, fíjense que de unos activadores de la estrategia que se necesita reforzar, que se necesita sostener, mantener y administrar lo que hablamos ahorita del GDA estratégico, en el cual el conocimiento adopta otras corrientes de la comunicación para fortalecerse y para poder implementarlas. Entonces, yo veo que esta aplicabilidad es transversal a cualquier país, a cualquier facultad de comunicación y, por supuesto, esto que yo les estoy hablando del GDA estratégico, del método estratégico de comunicación, va a salir en los próximos meses en un libro para que pueda ser divulgado y compartido en las diversas aulas y se pueda, por supuesto, masificar la forma de cómo se puede hacer consultoría, ¿verdad?, con un conocimiento científico, vamos a decirlo, que se convierte también en un conocimiento empírico en la aplicabilidad porque ese gerente de la empresa no tiene una experiencia, pero recibe este conocimiento, lo adopta y lo aplica a su organización. Totalmente, te digo que hoy, Melody, esto está para una clase magistral de los alumnos ponerse a ver este programa hoy, para cuando quieran queda colgado ahí en YouTube y tienen una clase sobre relaciones públicas y PYME con todos nuestros invitados de hoy que la verdad no se lo pueden perder pero el rescato de Katherine todo lo que has dicho, Katherine, obviamente, pero la importancia es el diagnóstico, porque tampoco es que hay recetas unívocas y mágicas y aplicables para todos, esto del diagnóstico, de esta memoria que decías de la empresa, de la mirada ahí que tiene únicamente el relacionista público formado y que puede orientar y que de eso depende muchísimas veces el éxito. Walter, voy contigo porque también es rol del relacionista público orientar a las PYMES en la cuestión de la responsabilidad social empresarial hoy más que nunca que estamos con medidas que obviamente preserven el medio ambiente, cuiden el planeta, las empresas deben también ser sustentables, sostenibles en el tiempo y sobre todo empatizar con diferentes problemáticas, ¿no? Bueno, la responsabilidad social empresarial es también un nicho ahí para abordar de los relacionistas. Sí, efectivamente, entender de que el 90% del producto interno bruto de una nación está justamente en las PYMES, entonces es un nicho de mercado muy interesante de investigación. En lo personal yo desarrollé un modelo de gestión estratégica porque todos se preocuparon de las grandes empresas, primero con las normas de sobranía, en las de manufactura o las de FQM, en las de servicios, pero nadie se ha preocupado por las PYMES, entonces hay una propuesta muy interesante en donde el objetivo final es justamente la innovación, la creación de valor y el objetivo es con este modelo regularizar a las PYMES que son informales y como nos decía Caterin, ¿cierto? Nosotros tenemos que darle una imagen estructural, ¿no? Que tenga absolutamente las cuatro áreas funcionales, aunque sea el dueño o el propietario el que lo maneje, pero hay que darle una estructura, hay que darle una imagen corporativa y ahí viene la responsabilidad social empresarial. Recordemos que la tendencia es calificarse o certificarse como una empresa tipo B, entonces la tendencia va para allá, ¿no? Todo lo que es una cadena de valor donde exista un respeto al medio ambiente desde el inicio hasta el final, donde los productos sean más orgánicos, entonces ese es el rol que queremos darle, ¿no? El emprendedor también se lo conoce como el empresario de este siglo, pues tenga esa cultura de devolverle a su estado, a su nación, al lugar en donde está este proyectos que ayuden a solucionar los grandes problemas estructurales. Y ahí tenemos también la presencia de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que son grandes oportunidades para desarrollar emprendimientos. Totalmente, bueno, vamos finalizando el programa de hoy, pero antes, tranquilos, vamos a escuchar la palabra de cada uno con una pequeña reflexión, apelando a la síntesis que pueda hacer cada uno de lo que hemos conversado en el programa de hoy y por qué no también algunas líneas para seguir conversando en un futuro sobre este tema o por dónde ustedes creen que vendrá la discusión y el debate en los próximos años. Lisa, ¿te parece? Comienzo contigo. Perfecto. Bueno, ha sido muy interesante escuchar opiniones de diferentes países y yo creo que estamos súper alineados, todos hablando de lo mismo, estamos con las mismas ideas, muy lejos geográficamente, pero muy cercanos en cuanto al pensamiento estratégico y yo quería hacer hincapié en la importancia precisamente, como han dicho mis compañeros, de la comunicación de las relaciones públicas integradas, ¿no? Eso como un principio fundamental para las relaciones públicas estratégicas actuales, ofrecer esa imagen global integrada en todas las acciones de comunicación, comunicación de margen, de impulsividad, relaciones públicas. Y luego también quería rescatar un concepto un poco antiguo, pero que resume bastante bien la idea actual sobre las relaciones públicas, que son las relaciones públicas simétricas, que concepto que acuñó Grunig en su día y que llega a manifestar que tenemos que trabajar en las relaciones públicas, tanto en las empresas grandes como en las pequeñas, pensando en el interés mutuo, en el beneficio mutuo con las diferentes audiencias y con los públicos. Es decir, pensar qué podemos aportar a los públicos, cómo podemos buscar una conexión real, cómo podemos aportar valor añadido, como ha comentado Walter hace unos minutos. Entonces, yo creo que estos son conceptos fundamentales para las relaciones públicas actuales. Y en cuanto al futuro, yo creo, y bueno, esto también leyendo un poco el anuario de la comunicación del año pasado que hace DIRCOMA aquí en España, pues las cosas que preocupan tienen relación con PICTATA, la inteligencia artificial, los algoritmos, la ciberseguridad, cómo controlamos todo esto y que se hace muy complicado a veces desde las entidades pequeñas. Y también la ética en la comunicación online, ¿no? El uso justo y positivo de la red, tal como, por ejemplo, se expresa en el manifiesto de Viena sobre el humanismo digital. Entonces, yo creo que vamos a hablar a lo mejor en un futuro del humanismo digital, vamos a hablar de ciberseguridad, PICTATA, de RSC, de integración de ESG, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no? Muchísimas gracias, Lisa. Ledy, voy contigo. Gracias, bueno, muchísimas gracias, encantada de escucharlos a todos, además aprendiendo mucho también de todo lo que hemos hablado hoy. Yo diría que podemos dividirlo en dos aspectos esta conversación. Uno, la formación que tiene o debería tener el relacionista público y la comprensión de su importancia dentro de las PIMP. Y por otra parte, cómo los emprendedores que seguramente nos van a escuchar también atiendan al hecho de que necesitan a ese relacionista público formado. Es decir, son dos aspectos, una misma moneda pero son dos caras y finalmente en el caso del relacionista público que está en formación, que nos está escuchando, que está desde la academia, que sepa que ese diagnóstico es importante, que el mapeo de la organización, el tipo de organización, el sector en el que está, tiene que conocerlo, tiene que saberlo y que esa formación disciplinaria que está en la academia, en la universidad es importantísima para poder tener precisamente lo que decía un poco Melody, ese pensamiento estratégico, ese pensamiento crítico, ese reconocimiento de ese contexto social, cultural, ambiental, eso te lo da toda la formación previa, que no se limita simplemente a la tecnología, porque lo que yo he encontrado en las investigaciones que he hecho y lo que encuentro diariamente cuando estoy trabajando todo el tema de las pymes es que la comunicación se ha reducido a la tecnología y no, no es así, es todo lo contrario, esto es un proceso, primero estamos nosotros en la formación de las relaciones públicas, en la comprensión de cómo la comunicación realmente beneficia a la empresa y luego están las herramientas que son materiales que se pueden usar pero que también puedes elegir otras cosas, para mí es muy importantísimo hacer énfasis porque trabajo justamente el tema de tecnología y lo que me encuentro diariamente es que hay pymes que compran tecnología que invierten, que adoptan pero que finalmente no las pueden usar porque no se cobijan justamente de profesionales que estén capacitados en las áreas estratégicas que necesitan y muy muy importante el trabajo interdisciplinar del que hablaba Katherine es que lo necesitamos porque somos comunicadores pero también estamos al frente de áreas estratégicas comerciales ventas marketing publicidad y todo eso es formación integral para un relacionista público yo creo que eso mirarlo desde dos frentes es importante gracias Ledy gracias por estos conceptos y por estar hoy Katherine voy contigo bueno una mirada hacia el futuro desde las pymes va alineada a la sensibilización del propio gerente de la sensibilización de quien necesita de las relaciones públicas para sostener su imagen y su identidad en el tiempo nos encontramos digamos como una resistencia y cambio por parte de esos gerentes de que no ven con buenos ojos invertir económicamente en algo que les va a ser de beneficio propio es una sensibilización que voy a decirlo de esta forma viene de la mano con la que en su momento hubo en las grandes empresas que también se debió hacer un trabajo de sensibilización para que hubiese departamentos de comunicaciones yo pienso que estamos en esa etapa alineado a la digamos la aplicabilidad de la tecnología por parte de sus propios gerentes y por supuesto de la transformación digital que aún está en pañales por lo menos acá en el país y por supuesto esto permite que esa sensibilización aunada con la aplicabilidad de la tecnología y por supuesto la adaptabilidad de herramientas permite que exista una tecnología del empoderamiento participativo que son las T ¿verdad? y estas tecnologías del empoderamiento participativo para que sea una alineación estratégica para esas pymes entonces yo pienso cómo debe haber una respuesta de los gerentes pymes frente a esa tecnología del empoderamiento participativo y cómo se puede aplicar en el tiempo gracias Caterin Luciano voy contigo bien nuevamente agradezco como a modo de cierre por este intercambio que fue súper súper interesante y también lo mismo que decía es material obligatorio de cátedra lo vamos a impulsar acá desde Matanza y de la mano de lo que decía recién Lady sobre todo que quede en claro esto que lo digital es una de las herramientas y que sobre todo acá se utiliza por el tema económico pero siempre tenemos que tener en cuenta cuáles son los objetivos y cuáles son los recursos que nosotros tenemos ¿no? tanto humanos como económicos para poder usarlo porque quizás en una pyme que no tiene un alcance quizás no sé más amplio lo digital no es tan efectivo como un medio zonal ¿no? entonces siempre poder tener bien en claro cuál es el objetivo a dónde se quiere dirigir esa estrategia va a permitir saber cuáles son las mejores herramientas y eso es justamente el rol del relacionista público en este caso ¿no? poder determinar eso plantear bien un objetivo y poder plantearlo y también por último como para cerrar para hacerlo breve tener en cuenta que nosotros y también para si hay alguna pyme escuchando o si nosotros tenemos que convencer hay una fórmula de un autor que me gusta que se llama carreras ¿no? que es como una forma media una fórmula media teórica que dice que para lograr la influencia nosotros necesitamos destacabilidad multiplicado por visibilidad elevado a la constancia ¿no? justamente se multiplica porque no tiene si no existe uno de los dos factores a cero entonces no existe si no hacemos cosas visibles no hacemos cosas que se destaquen no existe pero principalmente que esté elevado a la constancia porque si nosotros justamente las relaciones públicas trabajamos con periodos de tiempo constantes que a partir de esas conversaciones de esas historias que contamos podamos lograr ser influyentes y tener un vínculo a largo plazo entonces eso me parece que es como algo para dejarlo y decir no son tácticas de momento son estrategias constantes gracias gracias luciano clarísimo walter ahí estamos ahí estamos ya muy bien bueno reflexiones finales lo importante que toda pyme tenga esa posibilidad de generar una experiencia en el usuario en el cliente sea de producto o sea de servicio pero hoy es de esa tendencia a generar calidad y experiencia y parte de esa habilidad comunicacional está justamente en lo que ya se ha hecho énfasis en contar esa historia ese storytelling y también acompañado del branding que es una herramienta que también va a poder salir recordarles que alguien nos dijo que iba a haber una cuarta ola que era la la ola de la inteligencia artificial y creo que la pandemia lo que ha hecho es acelerar esos procesos hoy miren probablemente es un de pronto no lo sabíamos que fue creado en el año 1995 pero que recién con la pandemia nos estamos uniendo como en el programa del día de hoy de diferentes partes del mundo algo Lucha también nos comentaba sobre esa consistencia esa perseverancia yo le diría también que el relacionar público también tiene que echarle ganas y mucha pasión ¿no es cierto? y se me viene a la mente una una película de un famoso actor argentino de Franchella ¿no es cierto? El secreto de tus ojos y ahí alguien nos dice ¿no? Dice podrás cambiar de cualquier cosa hasta de Dios pero de pasión jamás esa es mi reflexión final Gracias Walter un placer Melody cierro contigo cortito y nos despedimos Sí más que nada creo que ya muchas reflexiones hechas dejamos más preguntas pero la verdad un panel increíble es un tema que da muchísimo para hablar pero bueno recordar quizás esta idea de la importancia que tienen las pymes para el desarrollo productivo de un país ¿no? y cómo nosotros nos podemos convertir también en pymes como decía Luciano en un momento ¿no? en emprendedores que también tienen una pyme de comunicación creo que es un nicho espectacular de trabajo donde se aprende mucho donde se desarrolla muchísimo la creatividad y también salimos de esta lógica de bueno los canales quizás más como decía Luciano ¿no? esta cosa de ir a algo más sonal incluso ese vínculo mucho más cercano con las diferentes comunidades es horrible que después de todo lo que nosotros como profesionales podemos aportar nos simplifiquemos al chico que maneja las redes sociales a la chica que maneja las redes sociales creo que los relacionistas públicos ahí nos tenemos que plantar bandera y decir nosotros podemos hacer mucho más que eso y tenemos que ser parte de la estrategia de la empresa eso es vital porque si no todo lo que hagamos digamos queda perdido en acciones muy desconectadas que realmente no tienen la potencia que podría tener todo lo que nos da nuestra formación así que mega agradecida a todos los que estuvieron en el panel por los aportes también lo vamos a implementar como parte de la cátedra porque realmente muchos conceptos súper interesantes de esta actividad así que gracias como siempre por el panel de lujo que arman encuentro a encuentro desde conversaciones integradas gracias 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 Katherine gracias Walter gracias Lisa gracias Luciano gracias Levi gracias Melody obviamente vamos a seguir en contacto y a todos nuestros oyentes nos escuchan el próximo domingo bien temprano a las 10 de la mañana a las 9 perdón por el aire de la radio de la universidad hasta las 10 de la mañana a través de la web en www.fm891.com.ar o en nuestro canal de youtube como conversaciones integradas despido a todo el equipo de integrados Diana García Angélica Álvarez Mariela de la Osa en la producción Luciano Galperin que hoy estuvo de invitado y él sí nos hace unas redes hermosas preciosas y bien actualizadas todo el tiempo gracias Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire mi nombre es Florencia Romano gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad y a la Secretaría de Medios que hace posible que hace 11 años estemos con vos bueno nos despedimos hasta el próximo domingo bien tempranito chau buena vida para todos gracias donde pueda llorar donde al menos mis lágrimas alimenten tu mar porque siempre creí siempre estuviste aquí atravesándonos desde el principio al fin con vosotros